Este es el domingo de Brahms Esta canción va para todas las viejas que nos retó Papi chico, te voy a que... La gente va a bajar en un mes y te fuemos los tres papi, ya tú la sabes Que fije mi chico, mueve el platillo Gracias por la atención Este... ¡Corte! ¡Corte! ¡No me grabes cabrón! Mi chico, es que me gusta pasar en un viaje que íbamos los shadows La banda, Rex, Loicu Y pues... También fue a mi novia Esta madre está madre hermano Pepe, ¿cómo es esta pendejada? Me metieron a la baqueta, coge la gorra hermano Se me desafinó la cuerda ¿Qué hacía? Esta canción se la dedico A un viaje que tuvimos los tres Y a mi novia que ya no me ha dado ¡Paparte Pacheco! ¡Qué peda! ¡Corte! 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 ¡Ya venaba! Así que hay que hacer Síganos en Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!